Acerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.459 del 17 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. La Gran Riva Antioqueña llegó entregando 45 millones en premios, para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 7, 3, 8, 3. Repito, el número ganador es el 7383. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!